En medio de cadáveres regados en el pavimento, en medio de diputados asesinados, en medio de levantones, en medio de destapes políticos anticipados, esta semana ocurrió un hecho muy importante. El Senado aprobó por unanimidad que el Estado se obligue a proporcionar la educación media superior. Quizá no nos enteramos porque el ruido de las balaceras no nos lo permitió, pero esto ocurrió apenas antier martes. Así es, los senadores aprobaron, con algunos cambios, la reforma constitucional que establece la obligatoriedad del Estado a proporcionar educación media superior a todos los jóvenes y acordaron que la cobertura total del bachillerato en todas sus modalidades se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 para terminar a más tardar en el 2021-2022. En la misma sesión, los senadores eliminaron la facultad que los diputados otorgaban al Ejecutivo Federal para determinar planes y programas de estudios de educación media superior, debido que trastocaría el marco de diversidad y flexibilidad que hoy caracteriza al nivel medio superior. En este punto en particular, vale la pena analizar lo dicho durante la sesión por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Colwell, quien aseveró que México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con los menores niveles de cobertura, aún por debajo de naciones equivalentes en grado de desarrollo como Brasil y Chile. Pues apenas podemos otorgar 60% de oportunidades a jóvenes que egresan de la secundaria. Con esta reforma, subrayó Joaquín Colwell, estamos otra vez como cuando justo Sierra creó la Universidad Nacional Autónoma de México ante la ocasión de volver a revitalizar el humanismo como tarea a aprender por la juventud. Podemos atacar la peligrosa tendencia actual a formar generaciones de jóvenes robots obedientes a los mandatos de los centros comerciales, consumidores manipulados, ajenos a los bienes de la cultura, reacios al ejercicio del pensamiento crítico y el desarrollo de la inteligencia. Aprobado pues está que el Estado se obligue a proporcionar educación media superior a todos los jóvenes, pero del dicho al hecho hay un buen trecho. ¿No surgirá una nueva reforma que diga que faltan más armas y balas en vez de educación para ahora sí acabar de una vez por todas con la guerra?